La natación fue la disciplina que abrió los Juegos Nacionales El Oro 2012. Guayas con 16 medallas de oro se adjudicó el primer lugar. Azuay se ubicó en el segundo puesto gracias a la destacada actuación de los primos Esteban e Iván Enderica. Los entrenamientos que hicimos fue parte de una preparación con miras a un campeonato para el Proolímpico que va a ser en Portugal. Estamos ya mucho más cerca ya para un clase de victoria a Juegos Olímpicos. Pero bueno, esto fue un momento clave de preparación para nuestra sede principal que va a ser Portugal. Morona Santiago cerró el podio de la natación gracias a las siete medallas doradas de Samantha Arevalo. La nadadora espera que la Federación Internacional de Natación confirme su invitación a los Juegos Olímpicos. Lunes salgo a Estados Unidos, es una competencia que espero ya también bajar los tiempos si es posible. Nos hemos estado preparando fuerte, estamos esperando igual la invitación como usted dice en el mes de junio. En otra de las disciplinas que se disputa en Machala, Esmeraldas derrotó en tres sets a Pichinche en el vóleybol femenino. El equipo de la provincia verde es uno de los favoritos para llevarse la medalla de oro. Estos juegos hacen que nosotros demos un poco más de motivación a las categorías inferiores o las categorías más pequeñas. Para ellos vean como nosotros nos complementamos en diferentes disciplinas porque todos venimos por un solo objetivo, el oro. En varones el mejor partido lo protagonizaron Manaví que derrotó a Guayas por tres sets a dos. Mientras que Pichinche derrotó a la provincia anfitriona en tres parciales consecutivos. Esto, esto, cada partido es una final, todos contra todo. Entonces no hay que dar ningún paso atrás, más bien hay que enfrentarse a todos los equipos con la misma gana como que fuera una final.